¿Qué aprendemos en un taller de arteterapia? A expresarnos creativamente y conectar con nuestras emociones. También desarrollamos habilidades psicomotoras, reduciendo la ansiedad, como también transformando la apatía y mejorando la concentración. Por esto sirve para cualquier persona de cualquier edad. También aprendemos hábitos saludables a través de la visualización creativa, gestando un espacio de paz dentro nuestro. Y mejorando ese vínculo interno, este autoconcepto que tenemos de nosotros mismos para poder empezar a vernos de una manera diferente y conectar con lo que nos pasa y poder disfrutar y aprender a disfrutar. Estas herramientas son útiles para trabajar tanto con nosotros mismos como con las personas que asistimos, acompañamos o integrantes de grupos o personas con las que trabajemos. Por esto, les invito a que se sumen al taller de arteterapia. Gracias. 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 Gracias.